Nos ves por Radio Z.cl, por TuneIn, por YouTube en vivo, por nuestra aplicación, vía e-box, con nuestros podcasts diarios, ¿qué más quieres? Nos puedes ver en vivo y en directo también en Alonso de Córdoba con Rosario Norte, pero ojo, solo si nos traes comida. Somos Radio Z. ¿Te gusta el cine, la música y alucinas con toda la cultura pop? Te invitamos a nuestro club, uno donde todos quienes tienen su cabeza y su corazón repletos de esos datos inútiles son bienvenidos. Comienza ya, Mundo Bizarro con Nacho Rey y Gabriel Llanos a través de Radio Z. Muy bien, un nuevo miércoles allí en Radio Z junto a Gavito haciendo Mundo Bizarro y junto a New Boy. ¿Cómo estamos, Gavito? Bien, estoy siempre bien cuando está mi compadre New Boy cerca. Qué crack, qué crack. Gracias, gracias por lo que me tome. Sí, ídolo, ídolo. ¿Cómo está, Nacho? ¿Cómo anda todo? Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Bien, aquí con aires penquistas hoy. ¿En serio? Sí, pues. Sí, pues. Y si hablamos de música y aires penquistas, como que se hace mejor aún, ¿no? Pero claro que sí, pues. Si digamos que una de las principales gracias, dentro de las múltiples gracias que tiene la querida región del Bío Bío, está el hecho de ser cuna de muy grandes artistas. Exacto, ser en el fondo un terreno fértil de la música, pero así concuática, ¿o no? Sí, sobre todo de la música. O sea, me imagino que también en otras artes, pero sobre todo de la música. Y qué decir que, no sé, podríamos discutir, estar de acuerdo o no, pero los tres, los bunkers, emociones clandestinas y algunos más, deben estar sí o sí entre las tres, cinco, diez bandas más importantes de Chile en la historia. Sí, totalmente. Totalmente. Estamos bien. Oye, ¿eso quiere decir, Gavito, que vamos a tener unos invitados que son de esa región? Pero claro que sí, compadre. Bien. Así que ellos nos van a empapar de penquismo. ¿Será así? ¿Será la palabra? Penquismo sonoro a alto nivel. Claro. Nos vienen a penquear los muchachos, nuestros amigos penquistas. Sí, muy bien. Oye, en un ratito más vamos a estar conversando con Ítalo, de la Martínez de Rueda. Rosas. Pero por mientras, Gavito, ya estoy súper empapado de este programa. ¿Y cuáles son tus bandas favoritas de Conce, Gavito? ¿Cuáles llenan tu corazón sonoro? Mi corazón sonoro definitivamente los tres, pero sobre todo la primera etapa de los tres. Me pasa harto. ¿Hasta qué? ¿Jueves? ¿Con el homónimo? Sí, o sea, el homónimo sí o sí. Se remata el siglo, también me gusta mucho. Y de ahí para adelante ya tengo como mis desaveniencias. El Unplug me gusta, creo que está súper bien logrado, ¿cachai? Pero ya el fome, el fome tiene muchas cosas buenas, pero no me termina de cerrar. ¿Cómo se llama? ¿Con el humón se llama el otro, no? Sí, la sangre en el cuerpo. También la sangre en el cuerpo, ¿cachai? Como que tengo mis ida y vuelta. En cambio, con los tres, los tres, y se remata el siglo, compadre, encuentro que son redonditos. Aparte, me pasa mucho con las bandas, no solo con los tres. De hecho, pasa también con los Chachos en Piedra y con varias más. Que siento que cuando van pasando los años, como que pierden la pureza las bandas, ¿cachai? Como que se dejan contaminar, entre comillas, por productores, por tendencias de moda, ¿cachai? Como que se pierde un poquito ese espíritu de las canciones que ellos componían cuando a nadie les portaba lo que hacían, cuando a nadie los conocía, cuando de verdad las canciones reflejaban exactamente lo que ellos sentían, en lo que ellos querían expresar, ¿cachai? No sé si a ti te pasa lo mismo. Siento que es como el eterno dilema del arte, Gavito, cuando una banda, un artista, se hace famoso. ¿Cuánto afecta eso a su propuesta? A la llama, como le dice lo gringo, The Flame, respecto que hizo detonar su arte, ¿cachai? Por ahí va la cosa, ¿no? Sí, diría que, claro, me gusta, insisto, esa versión como desnuda de las bandas, ¿cachai? Como cuando todavía está el espíritu juvenil, cuando quieren romper todo, ¿cachai? Y después, claro, como que, puta, suena feo quizá el concepto, pero como que se pueden aburguesar, ¿cachai? Y te insisto, y van como con la tendencia, van como arriba de la ola, o sea, me pasa un poco eso. Y tú, Nacho, ¿cuál sería tu banda favorita de las penquistas? Son varios, pero me gusta sobre todo, bueno, es que vamos a spoilear a Emociones Clandestinas, y de hecho que están fuertemente vinculados a nuestro invitado, a Italo Polizzi, que ya va a estar saliendo al aire en unos minutos, y respecto a su banda. Así que Emociones Clandestinas, como que esto todo es coherente, Gavito, Dios es un guionista, ¿no? Oye, y aparte que la historia de Emociones Clandestinas igual es bien peculiar, po. Súper, súper. O sea, un disco. Sí, po. Y ese legado, po, Gavito, con un disco nomás. Ahora, Joey Alvarado, Eterno. Sí, po, Joey Alvarado, ¿sabes con quién lo comparaba yo? Entendiendo que hay muchas diferencias en todo sentido. Un poquito con, se me da el nombre ahora, ¿cómo se llama el vocalista y compositor de El Tri, mexicano? El Crespo ese. Sí, po, que ahora se me da el nombre, weón. Bueno, es que no, 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 pero me voy a explicar ahora. Lo comparo en el sentido de que siento que no se le ha dado el reconocimiento y el valor como influencia que tuvieron como personajes, ¿cachai? Ya. ¿Cachai? Bueno, El Tri ya, puta, sabemos que esto es una institución en el rock mexicano y después latinoamericano también, ¿cachai? Alex Lora. Alex Lora, ¿cachai? Que teniendo tal vez la misma historia, insisto, con muchas diferencias de Charlie García, no se le da el reconocimiento que se le da a Charlie García, ¿cachai? Es la narrativa, Gabito. Yo creo que ahí está en el fondo la historia de cualquier personaje público está marcado por la narrativa, yo creo eso. En el fondo, como quien muere joven también tiene más posibilidades si es que ya hizo algo muy bueno de quedar en la historia. Pero, sin embargo, el legado es distinto cuando la vida te trata de otra forma. Oye, Gabito, por cierto, antes que se me vaya, yo soy una persona de memoria corta, que nos comente la comunidad cuál es su banda de conce favorita. Cuando decimos rock de conce, ¿con qué banda lo asocia? ¿Ya? Sí, y que por favor vayan pensando en preguntas para los chicos de La Martín de Tarosa. Para Ítalo. Para Ítalo, claro. De La Martín de Tarosa. Porque normalmente las preguntas del público son mejores que las preguntas de mierda que hacemos nosotros, para que estamos con cosas. Totalmente. Digamos la verdad. No, no del público, de la comunidad. De la comunidad, perdón. Oye, y niño nuevo, ¿tendrá alguna banda que le guste mucho de conce? A ver. Puede ser Julius Popper. Buena, que ha estado en la Z. Ha estado en la Z. De hecho, ahí la conocí. Buena banda. Sí, puede ser de salud. Buena banda, compadre. Yo estuve en un carrete con Julius Popper, compadre, hace como 10 años. Da, era esta opiola ese carrete. Disculpe, lo interrumpí, Rodrigo. ¿Y lo último? Santos Dumont puede ser, o de Salón, también. Bien, ¿eh? Buenas bandas. Bien. Oye, bien ahí que comente a de Salón, porque de Salón no lo asociamos tanto. Bueno, Sineona, Santiago, ya hace como 20 años. Claro. Los chicos de Salón. Oye, saludemos de inmediato. Salón, siempre ahí al pie del cañón los amigos, los piratas. Un gran abrazo para los canolovers también. Y al Ajito también, que estábamos leciéndose un rato, ahí por vía Twitter. Así que seguimos ahí, vamos a estar atentos. Sí, que junten preguntas para los chicos de La Martínez de Rosa. Yo estoy seguro que Ajito se va a tirar una pregunta buena. Seguro. Así pongo las manos, estas manos al fuego. Estas dos. Esas manos que están limpias, Gavito. Sí, es que me acabo de bañar, compadre. Aparte están lorositas. Así que la gente no lo puede ver, pero están lorositas, además. Gavito, ¿por eso está ahí tan blanco hoy día? Puede ser, pero si es que ando medio pálido, güey. No estaría medio feno, güey. ¿Qué te pasa? Bueno, aparte que la luz de acá, güey, del estudio 3 de Bundo y Sarro, güey, no es la mejor, digo. No tengo, me falta el aro de luz. Me voy a comprar el aro de luz, güey. El aro de luz. Ahí, ahí. Dame luz. Oye, no se ponga así, usted no venga a menoscabar el estudio ñoñoa de Mundo y Sarro, ¿no? Oye, acá, viejo, el señor Jorge Núñez, compadre, estaba instalado acá, pero como en su casa, compadre. Estaba en su casa. Que Jorge, donde se para, lo hace en su casa. Es verdad, compadre. Es verdad, como que él transforma el lugar en su propia casa. Tiene un don. Sí. O sea, bueno, según él tiene más de un don, pero digamos que ese don... Ya, oye, no nos pongamos tan localistas. Gabriel, por favor. No, no, oye, y a todo esto, te acordás que íbamos a mencionar también que no solo Conce ha sido cuna de grandes músicos. Sí, fue esto. Sino que la región en sí, bueno, actualmente San Carlos pertenece a la región del Ñuble, la recientemente creada región del Ñuble. Pero de San Carlos, cuando en la época en la que pertenecía a la región del Ñuble, vienen los hermanos Parra, que no es poca cosa decir. Y también, bueno, de San Fabián Dalíco, y también Los Ángeles Negros, compadre, que debe ser, diría yo, la banda chilena más exitosa a nivel mundial. Bien, ¿eh? ¿Te gustan Los Ángeles Negros a ti? No, pero si es verdad, o sea, que objetivamente ha sido la banda... ¿Pero no te gustan? Sí, además de que me gustan, además de que me gustan, son objetivamente la banda que ha sido más exitosa. O sea, piensa que, güeyón, aparecen los... Fueron sampleados, güeyón, en una canción de los Beastie Boys, pues chao, después de eso, retírate, güey, jubílate, güey, güey. Oye, Los Ángeles Negros, tremenda joya, ¿verdad? Sí, pues piensa que, güeyón, Cachureo, usted hizo una canción, una versión también, pues después de eso, güey, chao, güey. Bien, bien, Cachureo. ¿Viste cómo diré? A los Beastie Boys y a Marcelo Cachureo a la misma altura, ¿cómo estuve? Estuve bien, ¿no? Es que usted es ecléctico. Claro. Usted es ecléctico. Es un hombre ecléctico. Te fuiste en la ola igual, ¿o no? Te fuiste en la ola, sí, un poquito. Oye, oye, para... Tan bueno, ¿no? Tan bueno, dijo Lucho. Tan bueno, sí, eso. Oye, Gabito, ¿y qué te parece? Algo te pasó en el baño, estoy seguro. Yo creo que me piqué en la cabeza, me caí, no sé. Oiga, ¿y qué le parece, Gabito, para darle el paso y que se conecte a nuestro amigo Ítalo? Que vayamos con una cancioncita de emociones clandestinas. Mira, esta que vamos a programar, especialmente me gusta porque hace referencia a la televisión. Y para mí no hay nada más sublime que la televisión antigua, me refiero. Claro, pero piensa que la letra de esta canción todavía podría estar muy, muy vigente. Y claro, ya no es la televisión, pero las cajitas rectangulares, güey, son los computadores, los iPads, los teléfonos. ¿Cachai? Como, o sea, el Yogi Alvarado ironiza muy bien de cómo nos idiotizaba en esa época la televisión. Y ahora nos idiotiza, güey, en estas otras cajitas rectangulares. No ha cambiado demasiado, ha cambiado el formato, el tamaño, pero sí que me igual de güeyones de lo que éramos en esa época cuando cantaba esta canción. Bueno, tú cachai que una de las semillas de los tres estuvo en emociones clandestinas y en una banda que tuvo antes Yogi Alvarado. Ahí se conocieron Álvaro Enríquez y Tita de Lindel. Sí, sí sabía. De hecho, Álvaro Enríquez fue uno de los 259 guitarristas oficiales que ha tenido emociones clandestinas. De seguro. Sí, el Yogi Alvarado ahí está bien ligado a Álvaro, que le mandamos un saludo, si no está escuchando. Claro que sí, un grande Álvaro. Y Yogi Alvarado, más grande a vos. Oye, entonces, yo estoy aquí siguiendo la pauta que tú depuraste, ¿vamos con cajitas rectangulares Don New Boy de Tinca? Sí, la elegimos por ti, Nacho, porque sabemos que es tu favorita. Eso, gracias. Esto es Emociones Clandestinas en Mundo Bizarro. Emociones Clandestinas en Mundo Bizarro Emociones Clandestinas en Mundo Bizarro. 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 chileno igual es importante pero es primera vez que compongo entonces yo como que me trataba siempre de arrancar del rótulo de música penquista así tomándolo como Bunker, Los Tres y Todo pero la Martínez suena muy penquista así que tengo que asumirlo y no solo el nombre sino que el sonido es como bien penquista pero que a su vez tiene que ver con que en Concepción desde emociones clandestinas que escuchamos delante en adelante hay mucha influencia más británica que Jen o sea que siempre fue más New Way, Britpop que Grunge o otras cosas si, tienen influencias bastante más distintas que todo el cordón por ejemplo que Santiago de ahí ya salían bandas punk y bandas de otros estilos de los cuentos un poquito como se formó la banda se suena un cuarteto de dónde se conocen desde cuándo que están tocando juntos ya tienen un EP que está bastante bueno que lo recomendamos por lo menos yo lo encontré en YouTube para que lo busquen el tiempo es peor y si, pues cuéntame un poquito cómo se formaron desde cuándo que están juntos y cómo han ido encontrando esta identidad tan local digamos en su música claro, lo que pasa es que como les contaba yo venía tocando en varias bandas pero de repente estaba el visito de hacer las canciones que le gustan a uno con respecto a ciertas letras a ciertas sonoridades y en un momento es que un un batero amigo antiguo nos juntábamos con quien estábamos en común con hartas cosas íbamos a protesta íbamos a a tocar Marcelo el batero de la Martínez y dijimos oye, hagamos una o sea, es que estoy haciendo canciones al principio no me compró me dijo ya, pero mándanos demos y le mandó unos demos y me dijo oye, buen tampulante démosle y empezamos y después contactamos a Toño que es un amigo con el cual estuve en un tributo de Yuro una vez que es un muy buen tecladista y que es como el músico de la banda y ahí empezó a sonar bien y nos faltaba un vocalista y un día en carrete estábamos con un conocido tirando para amigos que nos dijo oye, yo canto y qué música te gusta y empezamos a conversar y dijo no, yo puedo cantar estos temas tuvimos un ensayo funcionó y empezamos a darle esto es el 2018 final del 2018 2019 alcanzamos a hacer un par de tocatas y vino el estallido de hecho en tiempos peores el tema que es como el que alcanzó a grabarse bien a tener un video ya pro que es un tema que escribía antes del estallido pero que se hizo como carne después del estallido de hecho el video y el video trata del estallido en Santiago y en Conce y fue el único tema que alcanzamos a grabar y en música y en video antes de la pandemia muy bien ahí alcanzamos a tocar un par de veces y viene la pandemia y ya la cagada o sea fue algo brígido para todo el mundo y todo y lo que decidimos hacer conversando con los chiquillos era pescar un par de temas que tocábamos en vivo y que no alcanzamos a grabar y un par de temas que me salieron en el tema de la pandemia del estallido etc y que nos mandamos demos y todo y empezamos a grabar temas el batero que es un batero panky tuvo que aprender a usar computadores después de todo como muy ecuático es lo que pasó pero logramos sacar ese IP que para mí es un demo en todo caso a los que conocen la música panquista vería como el simil con el jamás de los punkers como un más un demo que un que un EP pero logramos sacar unas canciones que coincido con con la persona que me presentó que que son temas bien distintos o sea podéis pasar de un rock and roll panky contra el gobierno a un tema de dream pop o brit pop de desamor en el mismo disco de 15 minutos así que era parte de la idea oye que bueno que la pandemia no solamente o sea igual los ha mantenido activos que han tenido que evolucionar ir mutando para poder seguir funcionando para que el arte siga fluyendo no puedo dejar de hacerte esta pregunta pregunta la Martínez de Rosa este personaje la historia de la independencia de Chile y su vinculación con la junta de concepción le puedes comentar brevemente a nuestro público de por qué eligieron este nombre sí por supuesto ahora es complejo poner un un nombre por ejemplo poner un nombre más reciente así que lo de la Obleza y Ande no sé por qué ah los buenos le han estado raja o por otro lado un nombre penca como Julius Popper pero es complejo el tema en el caso de la Martínez sé que desde otras ciudades se puede ver distinto pero nace porque no teníamos cómo ponerle el nombre a la banda yo he estado en bandas con adolescentes sin edad es un muy buen nombre sacado de un tema de virus y no sabíamos cómo ponerle a la banda y finalmente le pusimos la Martínez de Rosas en un local a tomar que se llama Martínez de Rosas que queda cerca de las salas de ensayo pero igual buena onda de algunas personas que tienen más luces que son pero sí va por ahí el local es bueno ¿no cierto? vengo de allá ya ok es bastante bueno bueno ¿cuántas veces saliste gateando de ese local Ítalo antes de ponerle nombre? antes gateando un término extremo pero sí era un local al que llegamos muy bien salían contentos oye Ítalo ayúdanos un poquito quizá a dilucidar cuáles son las condiciones especiales que confluyen en Concepción para que nos haya entregado la música chelena a tantas buenas bandas ¿tú crees que en casualidad hay ciertas características? es complejo el tema porque a ver Conce sí es como lo que pasa con alguna a ver puede pasar con Seattle en Estados Unidos o con Manchester en Inglaterra Conce es una ciudad donde hay un o sea ahora hace un frío de niebla hay una nieblina así londinense y los 80 paralelos a prisioneros que es una banda que los que hayan escuchado en LP cachan que tengo influencias de Jorge pero dependiente de prisioneros sí en Conce es una banda que a mí me influenció harto y que tiene que ver con el último single que se llama de Emociones Clandestinas perfecto oye inevitablemente bueno después de que escuchemos el single de ahí comentamos un poco de 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 esa colaboración que está genial ¿eh? ¿de Stilka? ya está más que está más que buena oye qué linda ciudad es Concepción no quiero caer solamente en el tema postal es la ciudad que más yo estaba aparte de Santiago así que en verdad es una ciudad que encuentro genial de hecho desde el tiempo que tiene la gente aparte me gusta mucho que que los amigos son orgullosos de donde son allá en Conce son muy orgullosos pasa eso ahora yo en las letras de repente igual trato mal a Conce pero pero desde el cariño la mala copia de la capital pero sí el cariño así también correcto cariño malo eso Gabito oye Italo tus letras son en algunas canciones son bien duras digamos sienten una responsabilidad social a la hora de escribir como como expresándose como artista o es lo que te salió nomás y listo o sea me refiero como que te predispones a no 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 de hecho como que nunca quise cuando quería hacer una banda nunca quise hacer un panfleto así nunca quise hacer así como salí yo pero se dieron cero las circunstancias con Piñere todo esto aparte que yo tengo influencia marcada de ciertos compositores que en el Ray Davis de Kings de Jam de Clutch y en el caso latinoamericano me gustan harta banda argentina como Virus que son más piolas pero tengo una influencia muy marcada de Jorge González creo que es un personaje que afortunadamente se le ha ido reconociendo la importancia que tiene con el tiempo pero es un como sabe una influencia máxima para mí pero ojo que Federico Mora son cosas que tengo que decir independientemente que el disco tiene de todo igual tiene canciones tristes con cosas personales pero es como varias lo que te quería decir es que Federico Mora como letrista también era súper duro era tal vez como metafórico pero el tipo cuando tuve ahí como la vuelta un poquito más larga el tipo era bien duro bien crítico sobre todo de la época difícil que les tocó vivir a ellos en Argentina y más aún el que era homosexual de hecho mataron a el hermano los Mora en la cultura argentina sepieron desapareceron virus sí virus como violadores como sumos pero más más duro que eso o que otra panda al menos en su primera época qué interesante qué interesante lo que mencionas en tu influencia porque en el fondo yo siento que por ejemplo Jorge es capaz de tener tintes tan estéticamente en la sonora lo que estéticamente sonoro tan bonitos como Federico con virus a ser muy frontal y ser muy duro y una cosa no quita la otra claro se puede hacer todo al mismo tiempo y en el fondo la influencia que mencionaste ahora partiendo por Jorge y pasando hasta el otro lado de la cordillera de Clash también claro claro y más encima estamos hablando de puros cracks de Clash también mencionaste de Ginks o sea de Ginks es súper importante es de esas bandas que no conoce la gente pero conoce la banda es como Johnny Marley Smith así como guitarristas que la gente no conoce pero que han influenciado todos los guitarristas importantes al Andrés Bob al Enrique con The Ginks pasa eso que tú que echáis temas de los bunkers que son afectados los Ginks o temas de otras bandas que es importante y aparte que The Ginks es súper importante en el Revival que después con el Free Pop Blair etcétera que se grinde incluso son pioneros los Ginks en el fondo un poco lo que hablamos al principio con Gabriel en el sentido de por qué ciertas bandas no son leyendas cuando están vivos y ciertamente están vivos ¿eh? le decía que es por la narrativa claro no, por eso es que ellos si no hubiesen tenido hubiesen truncado su carrera de una forma trágica te apuesto que serían malos ah, claro un Violetazo un G-Division a eso me refiero claro la narrativa sí, demás claro hay un tanto ahí ahora ¿por qué le presto tanta ropa a los Ginks? tiene que ver con que por ejemplo ya está una institución que son los Beatles que me gustan harto pero que igual tenían un productor importante en términos musicales y también en términos comerciales varios y The Ginks los producía el mismo logo es como incluso el el pet sound de los Beach Boys ya que estamos desentiendo o la primera época de Floyd con Barrett o sea es como bueno hay más hay más cosas aparte de de lo que todos sabemos sí, claro en esa época también mucho más autogestión me refiero no al caso de los Beatles sino que a los otros que mencionaste los Ginks demás quizá quizá será Ítalo que en los tiempos que están pasando que que los dinosaurios que eran los grandes sellos mutaron a otras cosas que en el fondo todo está más fue una granada y ya todo está más fragmentado pero eso también es una gran oportunidad influencias como que tú te fijes en los Kings más para la autogestión a pesar que ustedes trabajan con una con un apoyo que suena independiente que lo vamos a claro, no pero igual hemos seguido de hecho hasta el nombre pero suena independiente pero igual claro apoya la autogestión oye nos llegó aquí un tuit de Cojototo un amigo de la comunidad que nos dice tantas cosas que pasaban en construcción y el pobre ignorante y demasiado deportista de Cojototo se refiere al mismo de los 90 no tuvo la puta idea de que eso pasaba a unos pasos de distancia grande concepción pero al frío acá de Santiago es brígido también dice así no estos meses están muy brígidos sí pero con respecto a bueno suena independiente que lo nombraste lo que se ha dado es como una conjunción de bandas súper distintas Juan Bravo que está ahí haciendo todavía el tema como del Hanta Autor que está ahí Toquecer Pabili Norton RS yo creo que y son bandas distintas ninguno está si tú te metías está en Spotify al playlist de música de concepción y todas estas bandas son súper distintas con distintos proyectos no es como que sea un estilo así estamos a los 90 viene el Grand estamos a los 90 viene el Pre Pop no esto es como bien variado y viene de acá del sur así que igual ojo en realidad Orejo Orejo y tal y a ti te gusta eso se sienten como ustedes compartiendo con gente en un seño independiente con gente que sea tan distinta a lo que ustedes hacen a mí me cargaría que fuéramos todos iguales o sea no, no, claro no necesariamente todos iguales pero tal vez podrían tener como algún tipo de, no sé ser todo rockero o ser todo punk o ser todo lo que sea ¿cachai? sí no, a mí me gusta más la vereda creo que es que en todos los estilos hay música buena y en todos los estilos hay música mala o música que te guste o música que no te guste o música que te llega o música que no te llega así que de hecho hay estilos con los que me cuesta ¿cachai? pero ninguno de esos están en el en un tema que me llamó la atención de hecho también lo mencionaste hace un rato el tema de lo versátil que son ustedes a la hora de componer o sea tienen desde temas como más más duros casi un poquito New Wave Punky hasta algunos que son virtualmente como más piolas esto es intencional que ustedes buscan hacer cosas distintas en términos un equilibrio rítmico claro melódico o puta sé que siento que esta canción queda mejor así o tengo en la cabeza dando vuelta un cepo por decirte algo una power ballad no me gusta acá perdonarme pero en este proyecto al menos en general las composiciones las hago yo el origen llego con la guitarra palo la canción la letra entonces en general y creo que no escribo también pero bueno a lo que voy es que mis letras en general son medias directas o sea si voy a hacer una canción contra Piñera yo creo que le viene más un rock and roll y si voy a hacer una canción donde estoy muy triste por una ex quizás le venga más un tema más aparte me gusta harta música es variado entonces puedo pasar de Jack Kennedy a Coldplay antiguo si es verdad yo te diría que el de Parachutes ese nomás no el segundo llegó hasta el segundo ya nos pusimos talibanes oye buen melómano nos salió Italo Gabriel si si por favor que gusto que gusto que compartir con alguien que sabe incluso más que nosotros de hecho diría que harto más que nosotros el abajismo del mundo bizarro yo soy buen oye don Rodrigo usted nos avisa cuando tenemos que ir a tanda porque ya estamos oye quiero que hagamos un ejercicio ya que estamos en el mundo bizarro usted Italo presidente facho pobre preséntelo acá para el público de la radio comunidad Z y de mundo bizarro si ese es un tema que alcanzamos a tocar una vez antes de la pandemia que es un tema son tres notas que tiene una onda como lo que me gusta a ver una de las cosas que me gustaba de prisioneros era que podían hacer una canción con una crítica social dura pero que a la vez fuera podía sonar en la radio cuando la radio era más abierta podía sonar en la radio tres minutos orejas y más encima podía sonar en una fiesta podía bailar eso me parecía muy bien independientemente que la gente no terminara entendiendo alguna ironía de esto pero me parecía que había que volver un poco a eso y eso sumado a mi gusto por el sonido de Manchester así como de fin de los 80 comiense los 90 Capimonde el primer Blair entonces dije ya quiero hacer una canción así Blair igual tiene hartas letras medio irónicas como personajes que igual influencia de 15 y quería hacer como eso sé que el tema Pacho Pobre está súper manoseado ya hay una canción Pacho Pobre la conocí después una cumbia pero voy a presentar el tema la canción me nació porque pensé que estaba haciendo muchas canciones tristes y muchas canciones enojadas y necesitaba un poco de ironía entonces necesitaba una canción como para huepiar gente y ahí salió Pacho Pobre y más encima tuvimos la bendición de que se la envía con Jogi Alvarado le gustó y pudimos hacer algo en conjunto y de vuelta a escuchar Pacho Pobre vamos a estar comentando el tema Jogi Alvarado ¿Te tinca? por supuesto sí por supuesto así que vámonos con Pacho Pobre está sonando en la Martínez de Rosa aquí en Mundo Bizarro Pacho Pobre no quedes un pobre pasas tan pegado al televisor que ya tienes los ojos cuadrados mi vecino nos saluda al suelo al suelo arroja la basura habla mucho dice poco el prójimo le importa un loco un poco sabe el precio de todo pero el valor de nada y cuando se afeita tal espejo se ve más algo el blanco de mujer un falso pobre no tienes un pobre vas a estar pegado al televisor que ya tienes los ojos cuadrados cuadrados también el auto y la tele aunque medio mundo le debe lo que sin cuidado no tiene pues sabe el regalo del jefe cuando come no quedes ni un pobre pasas tan pegado al televisor que ya tienes los ojos cuadrados lunes de noticias en el campo laboral necesidad de la empresa reducción de personal tu nombre en la lista te hace la otra es mirar solo pensar en el mundo de cuotas donde quedan y pagar las de ¿Qué Pacho 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 En los juegos de acción de aventura en los de guerra, en los de simulación o en los de carreras, la estrategia que tomes para vencer es fundamental. Por eso no importa el tipo de juego que elijas ni el camino que tomes para ganar, lo primordial es un computador que te acompañe hacia la victoria con el mejor rendimiento. Disfruta tus partidas favoritas sin interrupciones con el Notebook número 1 elegido por los gamers en Chile. Acer Nitro 5. Juega más fuerte, más rápido y logra la victoria. Disponible en las principales tiendas de retails del país y en acerstore.cl Una pizza, hamburguesas o un rico picoteo, no importa lo que decidas porque con PF Alimentos puedes tener las más ricas comidas para disfrutar. Y recuerda, si puedes, quédate en casa. Juntos saldremos adelante. PF Alimentos, le damos sabor a tu vida. SebaMed, la más importante marca alemana de cuidado de la piel con presencia en más de 80 países en el mundo, llega a Chile con productos de alta calidad con pH 5.5 que restaura el manto ácido de la piel. Descubre sus tres líneas, cuidado personal, Clear Face para piel grasa y Baby SebaMed. Conoce más en www.cebamedchile.cl, en nuestro Instagram y Facebook, cebamedchile.cl y adquiere nuestros productos en Farmacia Galfarma, Farmacia Aravil, Farmacia La Dehesa y Farmacia Centro Médico Apoquindo. Cebamed, es ciencia para una piel sana. ¡Listo! Estamos de vuelta. Estamos con Italo Polizzi de la Martínez de Rosa. Estábamos escuchando... ¡Adelante, adelante! Estábamos escuchando... ¿Qué temazos sacaron, chiquillos? Estaba bueno. Oye, y por si alguna persona de la comunidad Z no conoce a Yogi Alvarao, debe ser uno de los músicos y artistas más talentosos y subvalorados de los 80 y los 90 en Chile, que es de Concepción el compositor, vocalista principal de Mociones Clendestinas. Creo que es el más importante de Concepción. Independientemente de que los Bunker y otra banda hayan tenido más exposición, creo que por época, por sonido, por métrico, al menos de Concepción es más importante. Sí, yo... Sí, porque hay una influencia súper importante por un montón de bandas, no solo de Concepción, también de Santiago, del Paraíso, de un montón de otros lugares. Claramente. Oye, te lo cuento un poquito, ¿cómo se dio esto? Bueno, ya nos adelantaste algo, de que le habían hecho llegar el demo y todo, pero ¿cómo se dio, cómo se gestionó esta colaboración con Yogi? Y finalmente, ¿cómo fue la relación con él, con un tipo que ya está como en otra, digamos? Que es una leyenda. Claro. En honor a la verdad, Concepción es súper chico, así que igual ya no habíamos tomado una cerveza antes. Qué grande. Así que... Oye, debe tener dos mil historias, ¿o no? Yogi en un par de chelas debe tener dos mil historias. El mejor anfitrión, o sea, el mejor invitado para un carácter. Bueno. Yogi, obviamente, es cuidadoso, con su estilo y todo, le mostré el tema muy en maqueta. Me dijo, oh, qué buen tema, le gustó, y empezamos a conversar la posibilidad de hacer una colaboración. Aparte que una de las influencias para el ritmo, que no es tan punk ni es tan lento, además del sonido de maqueta, una de las influencias como no baile. Es como... Es como... Entonces, no, le gustó, picó el video y estamos en eso. Oye, disculpe, ¿y en qué consistió la colaboración de Yogi en esta canción puntualmente? De hecho, viene una remezcla ahora donde se va a notar más la influencia de Yogi, pero Yogi es el que todo el rato dice, pa, 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 un moco, todos los gritos, todas las cosas que salen así. Como fuera de la melodía. Lo sospeché, lo sospeché. Alvarado, alvarado, claro. Oye, la voz de Yogi uno la puede reconocer, pero... A kilómetros. Tremendo. Tremendo. Oye, que gran influencia. Tiene una capacidad de que no es un... Con respecto a la gente en general, como que espera como el vocalista, con la voz tan bonita y todo. No, Yogi es como romper. Es como... Para mí es como tiene una identidad súper potente, es como un Luca Proan en Argentina. Sí, sí, eso. Oye, me gusta mucho, Ítalo, buceando en el YouTube, por ejemplo, de la Martínez de Rosa. Me gusta mucho la variedad de contenidos que suben. Siento que no tienen miedo a mostrarse como lo que son. Como personas que, no sé, tienen una opinión política. Personas que... Me gusta mucho el material que está ahí. Se los recomiendo que lo busquen y se suscriban ahí en YouTube. Porque aparte de música, el músico tiene una visión respecto al mundo. Y siento que, en el caso de ustedes, no temen a mostrarla. ¿Para ti eso es natural? ¿O es algo que plantearon como a modo de formato con la banda? Es súper natural. Es súper natural. Si no, no lo diamos. Y creo que es natural para la banda en general. Ya. Pacho Pobre es la única que hasta el momento es como más irónica. Es como más flerte. Pero, por ejemplo, los temas más panquetes, como de crítica social o rockabilly, son cosas que sentimos. Y la otra. O sea, sí. Hay bien pocas metas, pero en general es como lo que nos está pasando. Gabito. Sí, perdón. Es que justo como que se... No sé si fue mi internet esta vez o... Ah, ya. Perdón. Que como ese me falló el internet, pensé que podía haber sido yo el que estaba con problemas. Oye, cuéntame un poquito. ¿Siguen trabajando en nueva música en este momento? ¿En nuevas composiciones? Que se viene, que se viene. Claro, que se viene en el corto, mediano plazo. Yo sé que es muy difícil en esta época proyectarse a largo plazo, pero un poquito en qué están. Yo soy medio optimista con respecto a lo que se viene comparado a lo que venimos. O sea, yo creo que ya que la gente va a estar más o menos vacunada saliendo como del invierno y empezando a llegar como a la primavera verano, yo creo que al empezar, o deberían empezar como las tocatas al menos al aire libre, porque si pueden encerrar hueón en un mall o en un super, no sé por qué no se puede hacer una tocata al aire libre. Nadie se lo explica. Bueno, sí. Yo creo que para el verano ya debería empezar eso, y en el caso de nosotros, no, sí, de hecho, nos pilló la pandemia, pero nosotros tenemos hartas canciones, de hecho, volvimos a los ensayos presenciales hace un par de semanas, estamos como toda la semana ensayando, y estamos tocando temas, hay dos o tres temas del EP que nunca tocamos en vivo, ni como, nunca las ensayamos. O sea, como que las compuse, les mandé los vemos al Toño, que es el guitarrista que puede grabar, se los mandamos a suena independiente, y se armaron esos temas, y ahora el primer es que los tocamos todos juntos. Algunos de esos temas los que viven. Entonces, y de hecho suenan mejor. O sea, son hijos de la pandemia, entonces, esos temas. Varios temas son hijos de la pandemia. Varios temas son hijos de la pandemia. ¿Y tú crees que eso se nota un poco, no sé si en el tenor de las letras o de la música, se nota la pandemia salpicando este arte? El estallido, sí. La pandemia yo creo que sí en un par de temas. Se sienten un par de temas del nuevo, y se sienten un par de temas del EP, que uno es como de nostalgia del tiempo peor, es que hicimos del tema, pero en la época como que venía el plebiscito, que se llama Más temprano que tarde, que hicimos un video como, y es como un rockabilly bien parecido. Ese sí, pues, ese nació así como en la circunstancia, y no pudimos enseñarlo ni nada. Y un par de temas como de ese amor, como de echar de menos el doble, sí, también igual tiene que ver con lo mismo. Ya, muy bien. Estimados, están llegando algunos tweets, así que los vamos a leer, vamos a aprovechar de leerlos. Oye, no tengo Twitter. ¿No tiene? No. He sido hasta candidato y no tengo Twitter. Tiene que irte. Pero, ¿candidato a qué, perdón? ¿Está bueno eso? De hecho, sale en el canal. Yo he tenido un candidato con buena votación, pero no logrando lo final a ciertas cosas en Procepción. Pero nunca he tenido Twitter. Me parece que es una red social compleja. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no tengo ni foto en Twitter. Ya, no, no, empecemos con eso que te narraga. Es como complejo, pero, vale. No, lo que pasa es que la comunidad es un súper buen canal con nosotros, el Twitter, y tal. Vale, entonces, nos gusta. Sí, pero no, 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 no. Oye, ¿qué sale en el Twitter ahora? Ya, Piero Díaz nos manda saludos a todos. Dice que viene recién llegando, pero lo importante es que llegó. Llegó hace siete minutos a la transmisión Piero. Después, aquí nuestro amigo Pongalajito también nos manda saludos. También ahí está agarrando paleseo al amigo Cojototo. Ahí siempre tuve ahí ajito. Nuestro amigo de cerquita de Santiago, pero de ahí de la sexta región. ¿Todavía es sexta región o no, Gabriel? ¿Tú querés un geógrafo? Oye, Guido Copa, otro integrante de Mundo Bizarro, le ha mandado un saludo. Dice, ¿de qué equipo de la octava región es el invitado? ¿Y por qué Conce saca tantas buenas bandas? Deben un segundo ahí siguió mandando mensajes Pongalajito. Cojototo también dice, Concepción es chico por si te quieres portar mal. Siempre, siempre, siempre te encuentras con alguien conocido. Incluso en un lugar menos transitado o menos visitado. Pero, si quieres ser fiel por obligación, anda a ir a Concepción. Mish, me salió slogan. Ya, ya. Oye, comentemos esas dos pensamientos, Guido. ¿Pero con respecto a quién fue lo segundo? Ah, no, que Conce te encuentras con todo el mundo. Pero vamos con lo primero de por qué. ¿De qué equipo de fútbol eres? ¿Te había dicho mi amigo Guido? ¿Ninguno? Ya, ok. ¿A ninguno lo tienes, cariño? Pucha, es un tema complejo, pero no es cosa intelectual ni nada. No me gusta el fútbol. ¿No te gusta el fútbol? Ah, ya. No me pasa nada con el fútbol. Pero ahora si me invitan a ver un partido y ahí al call probablemente llegue. Ok. Así como Concepción es padre o madre de muchas bandas, también es padre o madre de muchos equipos. Ustedes ahí tenemos entre Guachipato, la Udeconce, Concepción, el Vial. El fútbol no es un... Claro, está el Vial. Harto de amigos en varios de esos equipos. Pero no es un tema que a mí me apasione. Está ahí como otras cosas, como la política, como la música, como no sé, un montón de cosas más. Gabito, Gabito. Oye, Gabito, pero digamos, le preguntemos a Lalita, ¿no? Bueno, los demás integrantes de la Martínez de Rosa, ¿de qué equipo son? Ya, el batero es muy Guachipato. Ya. Bueno. ¿Pero el de Talcahuano o casualmente nomás es de Guachipato? No, es de Talcahuano, sino no puede ser de otra. Nuestro modo es difícil. Claro, no. No puede ser de Guachipato. El vocalista, Jan, es Colocalino. Ya. Y el tecladista, el toño, no va a ser peor que yo. Yo creo que es un duro de partido. Ok, ok. Ahí quedamos. Oye, y comentaba también Guido Copa. ¿Por qué? Tú le das una explicación. ¿Por qué salen tantas buenas bandas? Aparte de lo que ya has explayado respecto a las influencias, que hay un espíritu muy genuino en los músicos de Conce. ¿Pero lo explicas de alguna otra forma? ¿Sabes qué? He tratado de darle una vuelta, a pesar de que yo no creo en el mito del rock y todo lo otro. O sea, voy a los recs porque es bacán que hagan cosas gratis y vengan bandas buenas o famosas. Pero no sé si darle una explicación y son hartas las bandas. O sea, Santo Dumont, que está ahí Machuca. De hecho, hay bandas que han quedado como medio en el olvido, que igual son muy buenas. Yo creo que tiene que ver con esto. No sé. Tiene que ver con que hay hartas... Mira, pasa en algunas ciudades. Por ejemplo, Manchester, que es como muy frío, muy lejos de la capital de Londres. O Athens, Georgia, que es una ciudad del sur. Arien. Arien, BC42, Pylon, todas esas bandas son de Athens, Georgia. Y que es una ciudad muy chica comparada... Bueno, la gente está reempaca. Eso creo que Conce tiene un poco a las dos. Es como el ABA, es como universitaria, es como... Como que andan por la calle y pasan cabros chicos con la guitarra en la espalda. Como que se están haciendo cosas. De hecho, cuando salieron los búnkers, había hasta bandas más de salón y otras menores. Parecidas o... Y siempre, siempre hay bandas más. Oye, ¿puede ser también que allá también existen lugares para tocar? No sé, tal vez. No sé tanto. O sea, lugares existían. Parecidas a canas más. Claro. Sí. Pero no sé si eran lugares como propicios. No sé si había como una... Una cosa del municipio o de los locales privados. De pagarte bien ni nada. O sea... Había en los locales, pero no sé si era una maravilla. Yo igual tuve una experiencia allá porque yo tuve un sello. Y fuimos con unas bandas para allá. Y como segunda casa en Conce. Y yo te puedo decir, yo pienso igual que... Y confirmo lo que hice Ítalo. Es como muy parecido a acá. Es como no se escapa de lo que hay lugares. Nunca muchos. Siempre faltan lugares para tocar en vivo. Siempre... Te doy más cosas porque es más grande, además. Eso nomás por la escala, pero... Pero yo pienso, no sé, tal vez en Copiapó, no sé, no sé si hay tantos lugares para tocar. Por decirte algo, ¿cachai? Por darte cualquier ejemplo. Disculpe a la gente de Copiapó, pero... Pero no sé si en Copiapó yo me imagino que haya tantos pares con un escenario grande o pequeño para que la gente, sobre todo las bandas jóvenes o las que están empezando sobre todo, puedan mostrar lo que hacen, po. No, ni cagando. No, seguro. Oye, ¿llegaron otros tuits? Pregúntenle al invitado si alguna vez se fue a borrar a una ramada de fiestas patrias de la Universidad Bío Bío con el barro hasta la rodilla y con ponche de durazno sin durazno. ¿Esa es la pregunta? La respuesta sincera es más de una vez. Bien, bien. Parece que es entretenido. Lo que pasa es que la Universidad Bío Bío, antes de que viniera todo esta porcentaje, era como en el 18, hacían como una jugada muy barata, como un vaso de vino curadero por 100. Entonces iba y se volvía gateando, como decía el amigo. Y no, pero al final terminó porque igual la hueá que era tan bacanal. Destructiva. Igual terminaron apuñalados, apuñalados. O sea, la hueá ya pasó a esos que tuvo que pararse. Pero en su momento fue algo lindo y hermoso. Se fue de las manos, se fue de las manos. Bueno, oye, aquí, por si acaso, acá hay un Twitter de la Martínez de Rosa. Que la maneja el baterista del huachi. Sí, saludo a nuestro amigo. Está con el gato, Facho Pobre, de hecho. Lo pueden encontrar ahí, la Martínez de Rosa, en Twitter. Cojototo también agregaba, todos somos del León de Collado y del Vial. Nadie es de la UE 11. Corta, puso. No, nadie, nadie. Conozco un par de dos, pero le tengo que ir a un par de dos, pero no existe. Tiene poca hinchada la UE 11, sí, Pedro. Porque la UE 11 es nuevo, güey. Pero la UE 11 es un equipo súper nuevo, ¿cachai? O sea, comparado con el Vial, incluso con Deportes de Concepción, güey. No, la UE 11 es la UE 11, en realidad, como universidad. Eso. Que ni siquiera es la institución, sino que son esos pastos bonitos donde ir a carretera. Sí, es verdad. Oye, usted nos avisa, don Newboy, cómo andamos con el tiempo. Porque nos vamos a despedir también con las bandas. Con una canción, pero ahorita, al final, te interrumpimos cuando nos estabais contando un poquito cuáles eran los planes, como a mediano plazo. Ah, sí, están empezando a volver algunas cosas. Yo soy súper optimista con respecto a las vacunaciones, con respecto al post-invierno, de que en el verano, por lo menos, existan recitales alegres libres, como fueron después del estallido. Yo creo que, bueno, nosotros al menos tenemos varias canciones más que queremos hacer. Y yo quiero ser súper honesto que el EP que ustedes ven, yo, para mí, es un demo. O sea, es como los que cachan bunkers, es como el jamás de los bunkers. O sea, yo esos temas creo que los vamos a regrabar de mejor forma. Algunos. Y vamos a hacer un LP el próximo año a la antigua. Es un disco de todo ese tema. A la antigua. O sea, ojalá vinilo, caseta, seis por lados. Sí, y tocando todos juntos, así. No, no, nunca tan... Nunca tan a la antigua. Nunca tan antiguo, te fuiste. Es el jamás que sea difícil. Te fuiste en volada. Perdón, soy viejo, soy viejo, perdón. No, no, yo también. Pero no me gusta cuando el guitarra se graba a ocho guitarras, así como yo, animal. Sí, sí, nada más bien. Sí. Pero se vienen varias como tocatas chicas. Dime. Se vienen varias tocatas chicas. ¿Están programadas? No, dale con alguna fecha. Se vienen varias tocatas chicas de estas que son como con... Sin público, por razones obvias. Pero como eventos grandes, donde están los sonidistas, la gente de producción, iluminación, y que después eso se edita y se... Bueno, se tira en vivo y se tira después. Así que vienen varias cosas bien pronto. Yo, si seguimos en contacto, yo las puedo ir enviando así como directamente cuando estén confirmadas todas. Y nosotros tenemos más... O sea, queremos sacar todos los meses un cenguillo. Bueno, lindo desafío. Desde luego, Ítalo, mándanos nomás los datos. Mándanos los datos nomás, Ítalo. Acá la vamos a estar... Ahí vamos a estar comunicándolo en Mundo de Izarro. Recomiéndanos alguna banda de zona independiente. Para los amigos. Es buena. Sí. Juegan ahí con un par. Sería complicado porque no me gustaría dejar una arriba y otra abajo. Pero creo que son distintas. Creo que el último tema de Billy Norton me gusta mucho. ¿Ya? ¿Ya? Y... Pero están todos, Juan Bravo, Cogueserpa, todos los redes están buenos. Aparte que hay hartas cosas haciéndose interesantes en Conce. De hecho, si seguimos con el contacto, por ejemplo, hay gente en otros sellos, que no sé si los puedo nombrar, pero hay gente haciendo cosas buenas acá en Concepción, y cerca, igual. O sea, pueden empezar por zona independiente y de ahí siguen la navegación musical con Concepción. Esa es la propuesta. De hecho, varias están en el playlist de Música de Concepción. Hay... Según... Aparte de los clásicos, hay como un barrido variado de la música actual. O sea, lo lento, etcétera. Ya. Y, Gabito, ¿le queda algo? Yo igual le voy a pedir a Ítalo que nos mencione las coordenadas para conectarse con la Martínez de Rosa a través del ciberespacio. Oye, qué antiguo ese término, ¿no? Ciberespacio. Sí, pero no tenía antiguo, pero... Para que puedan conectarse con la Martínez de Rosa. Sí, no sé. Ya, es que tengo... Ahí tenemos un tema ya, Ítalo. No sé si somos demasiado jóvenes para ser tan viejos, o si somos tan viejos para creernos jóvenes. Pero ya ese... Voy a tener un problema existencial. O somos pendeviejos, quizá, como dicen los decadentes. Correcto. Puede ser, puede ser. Oye, Gabito, ¿se nos queda algo en el tintero respecto a... La Martínez de Rosa? Se nos hizo breve el programa. Sí, se nos hizo corto como siempre, solamente agradecerle a Ítalo. A pesar de que un demo picado EP, los invitaría como a escuchar el EP bien, así que... Ya que notan las diferencias, ¿sí? De repente notar como cuál es la canción que te hubo, o sea, que estés como eso. Muy bien. Oye, entonces... Perfecto, están todos invitados, entonces, a revisarlo. Sí, para este fin de semana, prepárense, apotínganse, un buen traguito, algo rico para comer, buena compañía, con la familia, idealmente, para que puedan vivir la Eucaristía de Martínez en las Martínez de Rosa. Para que escuchen el EP entero, y después pueden seguirlo en las redes sociales. Durante ocho minutos. Sí, pues. Si te gusta, te lo pides. Pero lo pueden escuchar varias veces, púítalo. Si en el fondo... No, sí, yo lo escucho en cinco veces el dinero. Está bien. Puede ser un ritual, ¿eh? Para despertarse, oye, pero la buena música es como el buen cine. Y los buenos libros, hay que verlas varias veces, las películas buenas, y hay que leer varias veces los libros buenos. Además que uno va anotando cosas distintas. Además que uno va anotando cosas distintas, es porque cuando relee un libro o reescucha una canción, va... Siempre se va dando cuenta, se va encontrando con pequeñas sorpresas, con pequeños caramelitos que a veces van dejando los artistas. No es del nivel de producción y del nivel de onda a la onda, pero sí. Sí. Claro. Chiquitos. Te paso con clases. Oye, siguieron aquí en el Twitter, cojo troto y ajito, le mandamos un abrazo. Y a todos los amigos, Piero, todos los amigos que nos saludaron. Nos tenemos que ir, ya que Newboy, de que a un turno como es siete horas más, pero quiero que al menos alcance dos mil dólares. Es que este cabro es joven, entonces se puede... Se puede ver ese lujo. El amigo Rodrigo Newboy. Se puede pasar cualquier cosa. Sí, yo también era así. Sí, yo también era así cuando joven. Chiquillos. Sí, pues bueno, Italo, muchas gracias. Agradecerte. Sí, pues Italo. Y pronto ojalá volvamos a tener un contacto cuando tengan aún más material. Ojalá de tan buena calidad como el actual. Ojalá que se ganen muchos premios y toquen mucho. La idea de nosotros es la siguiente. Como que en julio tratar de sacarle un videoclip a Facho Pobre y agosto una nueva canción. Es como lo que viene ahora. Aquí lo estaremos tocando. Un abrazo a todos los... Sí, pues desde luego que sí. Un abrazo a tus compañeros de banda. También a todos los amigos de Conce, que son mucho y muy buena onda. Agradecerle a la comunidad siempre por su buena onda. Agradecerle a Newboy también. Obviamente. Y a Gavito, Gavito, te lo hiciste hoy día, compadre. Con la bauta, ¿sí tú? Oye, bueno, y puedo presentar la canción en la que terminamos, ¿no? Por su vez. Me gustan muchas bandas de Conce, pero la canción que más me gusta de cualquier banda de Conce es Pájaros de Fuego de los Tres. Así que esa es buena, buena onda. ¡Chau! Gracias por ver el video.